Maki muestra las pruebas de su lesión y explota contra Antonio Rosique. Maki González emitió un comunicado revelando la mala información de Antonio Rosique por minimizar los problemas de su lesión en Exatlón, México. Después de la salida de Maki González de las arenas de Exatlón, México, el pasado domingo 18 de febrero, explotaron los comentarios en redes sociales sobre el supuesto fraude. Después de que sus seguidores le comentaran sus últimas publicaciones, no dudó en exponer a Antonio Rosique para revelar la verdad de su lesión. Hace cuatro semanas, Antonio Rosique había anunciado que la ganadora de la primera temporada iba a permanecer fuera del reality show por una lesión que calificó como un malestar. Sin embargo, el atleta azul reveló que la verdadera distancia distaba mucho de lo que decía el conductor de deportes debido a que estuvo en el hospital varias semanas. Además, se habían hecho críticas al programa de supervivencia en República Dominicana por los circuitos cada vez más peligrosos que los atletas tenían que pasar solo por entretenimiento al público. Muchos resultaron heridos como Lizny Patiño y Pato Araujo. Hasta el momento, la producción no ha hecho grandes declaraciones. Hace cuatro semanas, Maki González sufrió una fuerte lesión por una herida que se hizo en el circuito de lodo, que se infectó a tal grado de perder una pierna que puso en riesgo su vida por una mala intervención con los médicos. Según las mismas palabras de la atleta azul, tuvo que estar cuatro veces en el quirófano. Por indicaciones del médico, no pudo competir debido a las infecciones avanzadas que no la dejaban parar de la cama. Incluso en redes sociales, estuvieron circulando imágenes de la apariencia demacrada que tenía la leyenda azul. Después de estar hospitalizada en Exatlan, México, volvió a algunos capítulos, pero finalmente fue eliminada el pasado domingo 18 de febrero. Después de haber sido eliminada del reality show, Maki González reveló en comentarios en redes sociales sobre su delicada lesión que apenas se enteró de que el conductor del programa dijo que se trataba solamente de un malestar. Es decir, expresó su molestia hacia el presentador que minimizó su estado de salud. Aquí vemos lo que publicó. Ese doctor no fue a la escuela. Aquí vemos lo que publicó Maki. O tal vez sí, pero la falta ética profesional. Gracias a la clínica Canela y al doctor Neftalí que me sacó de una infección avanzada y grave. Aunque me estoy percatando que Rosique le llamó malestar a una hospitalización por urgencias y entrada al quirófano cuatro veces. Entre las fotos que subió a Instagram se destacó un comentario que mencionaba la falta de profesionalidad de los doctores que atendían a la leyenda azul. Al respecto, la participante eliminada dijo lo siguiente. Me sacó de una infección avanzada y grave, aunque me estoy percatando de que Rosique la llamó malestar a una hospitalización y entrada al quirófano cuatro veces. Así que, pues bueno, una infección que casi le hizo perder la pierna, pues bueno, se molestó al comentario que hizo Rosique como únicamente una pequeña molestia y pues sin duda fue algo más grave que eso. Pero que bueno, que está muy bien. Se hubiera metido TV Azteca y Exatlón en graves problemas si esta infección hubiera ido a más. Y pues bueno, fue la respuesta que dio Mackey al comentario de Rosique. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen.